Bueno amigos, siento la tardanza, me ha llevado más tiempo del que pensaba Subir hasta Arturo sinceramente porque no tenía recursos Me lo gasté en subir al TIR en su momento y a Tristan El Tristan no lo habéis visto, pero bueno, lo subí también Y nada, el Arturo me ha llevado bastante porque al final no he tenido tiempo, lo primero Y lo segundo es que el UR te pide demasiados recursos, no, ya sabéis Despendente UR es una absurdez, es una absurdez Pero bueno, ya está, ya está el nivel 100, ya está el nivel 100 el amigo Y vamos a hacer nuestras primeras partidas con él ¿Vale? Está free to play completamente Simplemente pues lleva, hombre por supuesto la piececita SSR de 900 diamantes Nedmarble ahí, guau, que mentalidad de tiburón tiene Nedmarble De esto tenemos que hablar en algún momento porque con el melee Solo pude poner un de estos de la comunidad, tal, porque estaba menos activo De este tipo de prácticas tenemos que hablar, ¿vale? Tenemos que hacer un vídeo dedicado a las moviditas que están pasando en el juego Que están siendo muy divertidas, sobre todo de cara al público, ¿no? A vosotros, a mí, a los jugadores en general Pero bueno, hoy no es el tema, vamos a probar a Arturito Con este equipín de full humanos, con Roxy y con Escanor Buscando el daño máximo que puede hacer Realmente es un personaje que está un poquitín más enfocado a temas tanqueos Podríamos decirlo, es como una especie de evolución del Arturo Excalibur verde ¿Vale? Porque también te quita desventajas y demás Pero requiere de carga para hacer la burla, ¿vale? Para hacer el taunt No como Arturo el otro que simplemente es utilizar la carta de postura y se acabó Así que nada, aquí de todas formas nuestra idea es buscar el daño máximo con este Arturo Y para ello llevaremos a estos dos compañeros y a la Easting de cuarto Porque bueno, el cuarto que solíamos utilizar más bien con manos era el propio Arturo verde El Arturo Excalibur verde, pero claro, al llevar a este evidentemente no podemos utilizar al otro Y poco más esta Easting al matar a un enemigo pues nos va a subir bastante la estadística Eso junto a que Arturo también te sube la estadística por llevar un equipo full humanos Pues nos renta, ¿eh? Así que nada, creo que podemos llegar a ver buenos dañitos Así que nada, gente, nos dejamos de chachara y al lío Bien amigos, vamos allá Nos tomamos con un equipín de peca 2 capitales Así que nada, vamos a ir a... Vamos a ir a por van, ¿no? Yo creo Vamos a ir a por van, gente Vamos a ir a por van De primeras Por lo que sea Pim, pim, pim Bueno, se ha ido domado Ha durado ahí poquito Y a ver Arturito cuánto pega Esta skill es verdad que pega un poco más con el tema de... Como si tuviese una suerte de punto débil, ¿vale? ¿A qué me quiero referir con eso? Pues eso, que pega más cuando tienen desventajas los enemigos Así que ahí a la Merlin Pues podríamos haberle hecho un poquito más de pupa Pero... Bueno Ahora mismo es un poco lo de menos Vale Vamos a pegar con... Vamos a pegar con... Nuestro coleguita... Vamos a pegar con Roxy primero Pegamos aquí con Escatrol O espérate A ver, esto tendría que funcionar como una suerte de... De infectar Vale, ¿a qué me refiero? Para que no se active su Tarmiel Bueno, no ha hecho falta No ha hecho falta Recordemos que está también Instinct detrás ayudando Así que... Pues eso Las animaciones molan bastante Las animaciones del Arturillo Pega ahí Madre mía Este Escanor, ¿eh? Lo que fue este Escanor y lo que es ahora, ¿eh? El Escanor Ultimate Madre mía Lo absurdo que era Lo absurdote que era El Escanor ese Y lo malandro que es actualmente Madre mía Pues nada, para afuera Le hemos pegado Un galletón bueno con El Escatrol Vamos a la siguiente partida, amigos Por cierto, amigos Me gustaría comentarte una cosa ¿Vale? Y es que Yo creo Desde mi punto de vista Que es un buen momento Para que te suscribas al canal, ¿eh? Yo solo te digo Es buen momento para que lo haga ahora mismo Te suscribas al canal Pum Like Y se acabó ¿Vale? Yo te aviso Yo nada más te estoy avisando Es una simple recomendación ¿Vale? Así que, bueno Hemos tomado a esta rosa Rápidamente Deberíamos haberle tirado el hachazo primero Pero Me podía imaginar Sospechaba De que llevaba Comida de evasión Así que, bueno Es mejor curarse un poquito en salud Vale Nos mete a infectar El rey demonio El rey demonio Va por nuestro Arturillo Artur aguanta bien Pero vamos Eh... No lo han domado Arturito Básicamente No lo han domado Arturito No, es como Esto es un poco lo de Eh... Por si tenéis dudas De cuál es el personaje más estúpido todavía En los juegos ¿No? Pues eso Una cosita así Bueno Me lío Hasta luego Y es mejor quitarlo al Cusack Al final Dentro de lo que cabe Porque nos da Una Mínima oportunidad Quiero decir Va a sacar un oro Y si encima es un infectar Nos va a reventar ¿Vale? Vale Es lo que tiene este Rey demonio Pero bueno En fin Antes lo digo Antes ocurre Gente Antes lo digo Antes ocurre Eh... Bueno Pues nada Ha dejado Ha dejado bastante que desear Arturay Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer, gente? Vamos a la siguiente partida Bien, amigos Vamos allá Uh... Este equipín me interesa Eh... Con Naofumi Me gusta, me gusta Eso tenemos que probarlo, amigos A ver Naofumi es el que lleva A... A ese señor De todas formas A Tarmiel Lo que me imaginaba Pimba Vaya hombre No hemos hecho crítico Pero No ha hecho falta El nombre de este señor Por cierto Es duro El nombre de este señor Tiene tela Va por nuestro Escatrol Aguantamos de lujo Con el tema Con el tema de las cargas Del amigo Del amigo Arturo Eso sí, amigos Madre mía Vamos a tener más bien Poquita suerte Con el tema de De ver el daño El daño más potente posible Con Con la skill de ataque Arturo Eh... Más que nada Porque no nos están saliendo No nos están saliendo Desventaja Y la única desventaja Que hemos Que hemos utilizado Justamente Ha sido Ha sido Esquivada Tenía la comida De vida En fin Vamos a la siguiente Partidita Bien, gente Vamos allá Equipo de Dimonios Aunque este Bueno Vamos allá Otra vez Bien, amigos Vamos allá Nos topamos Con un Team De desconocidos Me gustaría Haber seguido Probando un poquito Más con Con el amigo Meli Vale Porque Si es verdad Que claro Igualmente El personaje Por mucho Tenga Su subida Respectivas De Estadísticas Defensivas Y tal Claro El Meli Or Te baja eso Vale El Meli Or Al final Te baja eso Por pasiva Por las acumulaciones Que te mete a ti Así que Claro Es Es curioso Es curioso Ver como este personaje Se puede enfrentar Al Meli Or De momento Vale De primera El Meli Or Me sigue pareciendo El personaje Más estúpido Del juego Básicamente Eso no No hay No hay discusión Bueno Tyr nos ha hecho Un destrozo aquí En fin Tyr es otro De esos personajes Que es completamente Estúpido Como bien sabéis Pero eso El tema El tema del Melodias Me parece que está Bastante más Rotuno Que Este Arturo Lo cual No me refiero Que esté necesariamente Mal Pero bueno Hay que ir sacando Los personajes A la par Si vas a hacer Un personaje Demasiado estúpido Pues Al final Tienes que Tienes que intentar Que le compitan Pues si no En fin Vale Bueno Tyr es una estupidez Ya de por si Tyr ya sabéis Que es una estupidez No habría hecho One shot Si no fuese Porque se había Desactivado antes Pero bueno Tyr es también Otro tío Para echarle de comer Aparte Y este tiene más tiempo Que el Meli El Meli por lo menos Es nuevo Así que Así que nada amigos Dejadme en comentarios Eso sí Fallos que habéis visto En las partidas Porque oye Quiero aprender un poquito A manejar este Arturo Que os lo traeré En próximos vídeos Y cosillas a mejorar Siempre se agradece Por lo que Poco más que añadir amigos Tyr es una estupidez Meliur es una estupidez De personaje Mi conclusión Sobre el Arturo Ah y que el aniversario Este es paupérrimo Vale No hay contenido Este aniversario Es horrible No hay nada de contenido Si el contenido es Pelear contra el juego Que esté gigante Que no hagan aniversario En marzo Vale Es un momento Que no celebren ya Aniversario de Global Porque vamos Vamos En fin Lo dejo para otro vídeo Muchas gracias por ver gente Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!